O los muelo a golpes Usted nos va a moler Usted nos va a moler ¡Sí, yo! Si no somos chiles, vayan Mira, Cacuelina Pon la placa ¿Eh? La placa La placa, mano, la placa Un momentito, ¿cómo va a querer usted la foto? Una de frente y una de perfil Muy bien, señor ¿Es fotos para alguna cárcel? Sí, para la PENI No me gustan las fotos que se toman ahí, señor Por eso veo aquí con Zunza Muy bien, muy bien, señor Enrique ¿Qué pasó? Digo, viruta ¿Qué pasó? No hay placas, mano Dejaste el carro mal estacionado y se las quitaron ¿De esas placas, señor? De las de fotografía Pues explícate Capulina, ven, ven para acá ¿Qué pasó, mano? Mira, saca el garrote Sí Y cuando esté descuidado tomando la foto Sí, mano A ver, señor Ya va a salir el pajarito, ¿eh? Un momentito, nada más A ver, un momentito, un momentito Vamos a ver ¿En serio, eh? Eso es A ver, a ver ¿Listo? Ahora, Capulina A mí no A mí no A él Ahora sí, listo, ¿eh? Vas a ir el pajarito Tú me dices, tú me dices, viruta Espérate, espérate, espérate Paradito, así, sí Así, listo Ahora sí, Capulina ¿Listo? 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 ¡Ay! A él, a él Llama a la policía Mejor llámate a la policía Va a salir el pajarito, ¿eh? Va a salir el pajarito ¿Listo? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Capulina! Viruta, fíjate que no encontré a ninguna policía, mano Puros policías hombres